Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Gaya, ya me conocen. Yo les vengo a presentar un terreno de 490 metros cuadrados. Bien, aquí se encuentra la carretera principal, ahí luego luego. Pesaros un poquito hacia adentro, en esta parte. Por favor, suscríbanse, denle a la campanita, porque me ha tocado que varios me dicen ¡Ah, yo quería esa casa! Y ya se la ganaron. Para que lo vean antes que nadie, y así, si a alguno les gusta, pues apartarla, irla a ver. Aquí es la carretera principal, aquí pasa el transporte, pasa todo. Y acá adelante, en la zona de la canata roja, están los terrenos. Ahora vamos a conocer la parte de allá. Aquí les vengo a mostrar un terreno de 490 metros cuadrados en Juxla. Está muy bonito, es este poste. A ese poste. Y hasta el fondo, la área ya es la principal. Aquí van a hacer, ahí hay hecha palmerita. Ya empezaron a limpiar. Y ya empezaron a construir. De este lado. Yo en un momento les enseño la parte principal. Miren, está precioso aquí. Esta es la zona. Y pues ahí la principal. Nada más que está un poquito... ...pues descuidado, ¿no? Y ahí están las palmeras. Está todo muy bonito, ¿eh? Muy a gusto. Mucha sombra. Y aquí es la calle principal. Esta está esta. Y ahí adelantito, 200 metros, está la carretera principal. Es hasta acá. Aquí está el otro poste. Aquí está la principal. Y aquí ya se va a rascar. Aquí ya está el otro poste. Y acá el otro poste. Y de ese lado el otro. Son 490 metros cuadrados. Una vista increíble. Ahorita les muestro la principal. Bien. Bien.